Así que Sofía, ¿fuiste al Panamericano de Patín? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Bien? ¿Te gustó? Sí. ¿Fue lindo? ¿Una linda experiencia? Sí. Bueno, me alegra. Bueno, yo quería recibirte en nombre de la localidad, del pueblo, bueno, y felicitarte por tu participación en ese evento. Sí. Como intendente, entonces quería participar y también te paso saludar a la profe, ¿cierto? Porque es la que te da todos los días o por lo menos en el tiempo y la que te apoya permanentemente junto con los papis. Así que bueno, la verdad que felicitarte, mi amor. Gracias por haber representado a la localidad allá en el Panamericano y bueno, y a seguir luchando, a seguir peleando y a seguir luchando con todas las ganas porque bueno, esta es una buena experiencia para seguir avanzando, ¿no es cierto? Y la profe, ¿qué dice? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. ¿Eh? Estuve preparándome bien, estoy muy responsable y le estoy conviviendo muchas horas y así que sí, creo que bien. ¿Socaste bien? ¿Quinto puesto? ¿Quinto puesto? Muy bien, muy bien. La primera vez y la primera vez. Claro, claro. Así que no, tranquila. Está bien. Nervios siempre hay, pero no. Sí, por supuesto. Es chiquita y también. Claro, arranca, claro. Estaba, estaba tranquila. Muy bien.